Míntic se mueve al territorio y en la visita que tuvimos en Río Sucio, en la comunidad indígena, por supuesto tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo con los docentes, estudiantes y la institución educativa con todos sus niños, en donde identificamos la importancia de articular el uso de la tecnología a través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Apoyamos a través de un taller de formación en uso de plataformas y herramientas que permitan pensarse la tecnología con un propósito y es la tecnología dispuesta para pensarse en crear y en co-crear estrategias que respondan las necesidades y problemáticas de los contextos y los territorios. Después estuvimos interactuando con la viceministra que nos enseñó sobre la microvis y a manejarla mejor. Escribí junto con mi compañera, hicimos el primer ejercicio que ella nos trajo, que era como la primera impresión que tuvimos sobre la microvis y después escribimos nuestros nombres en código braille. Hoy aprendimos que la macrovis nos sirve para muchas cosas y la podemos utilizar de manera recreativa y creativa. Así que sin duda trabajamos con los niños, las niñas y los profes para pensarnos un espacio de formación importantísimo que acompaña además a los computadores y a los laboratorios de innovación de la mano para realmente transformar digitalmente a Colombia y llegar en esa ruta de formación de habilidades digitales. ¡Gracias Potencia Mundial de la Vida! Colombia Potencia de la Vida